Música Rindieron protesta los primeros controlores sociales que formarán parte de los comités ciudadanos de control y vigilancia en las colonias Melchor Musquis y Valle de Aragón. Ellos junto con 67 cosicovi más serán los encargados de vigilar el actuar de los policías municipales que serán asignados a los cuadrantes de seguridad en los que ahora se dividirá al municipio. Anteriormente, Ecatepec contaba con 25 sectores de seguridad, cada uno de ellos estaba integrado por 30 o más colonias, lo que dificultaba que los policías acudieran rápidamente a cualquier llamado. Con esta nueva organización, cada cuadrante lo conformarán entre 4 y 11 colonias, lo que facilitará la labor policial, pues los elementos asignados no podrán salir de su cuadrante. Lo que estamos haciendo es nombrando, conforme a ley, controlores sociales que estén dándoles seguimiento al trabajo que se hace en materia de seguridad pública cuadrante por cuadrante. Cuando algún cosicovi detecte que el actuar de los policías asignados a su cuadrante no es el adecuado, podrán solicitar su destitución presentando pruebas de las anomalías ante la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial, quien determinará la sanción correspondiente. Para mí es bien importante y está muy bien esto porque vamos a tener más, como ciudadanos, control sobre la policía. Estas acciones cumplen con los lineamientos del Mando Único Estatal Coordinado y permitirán mejorar la seguridad en todo el territorio municipal. Hola comadre, ¿qué pasó? ¿Se pagó el agua y el predio? Sí comadre, pagué 2012 y 2013. Me condonaron multas, recargos y todos los años que debía. Y con ese dinero el ayuntamiento realiza estas obras. De la mano con la gente, Ecatepec, progreso y bienestar.